Música Amigos de Canal 44 en Guadalajara y 31.2 en Los Ángeles, bienvenidos a este especial. El pasado fin de semana fue un fin de semana muy intenso en el marco de Lea la Feria del Libro en Español. Tuvimos oportunidad de acercarnos a grandes plumas, grandes escritores que nos hablaron de cualquier cantidad de temas, pero lamentablemente el tiempo que disponíamos al aire era muy poco y nos quedamos con mucho material para compartir con ustedes. Por eso decidimos transmitir ahora este especial de crónicas Leala para llevar hasta ustedes algunos de los aspectos que recabamos, las impresiones de los escritores que estuvieron presentes en Lea la Feria del Libro en Español de allá de Los Ángeles. En esta edición les vamos a presentar entrevistas con Trinoel Monero, con Javier Sicilia y para comenzar les presentamos una charla con Alberto Ruiz Sánchez, cuya presentación llamó mucho la atención porque en realidad se trató de un performance de danza. En el cuerpo de la bailarina había frases de Alberto Ruiz Sánchez que él iba leyendo y si les parece aquí los dejamos con parte de la charla que sostuvimos con él. Amigos de Crónica de Leala, tenemos el gusto de platicar ahora con Alberto Ruiz Sánchez y Tatiana... Sugazagoitia. Sugazagoitia, wow, con el apellido. Bueno, Alberto Ruiz Sánchez es uno de los ácidos asistentes a las ferias del libro y bueno, el año pasado vino como autor y ahora trae también el Están de Artes de México. En esta ocasión va a presentar estos dos libros, Alberto Ruiz Sánchez, Elogio del Insomnio y este otro que se llama Decir es Desear. Y me encanta porque vamos a darle continuidad a la charla que tuvimos el año pasado. El año pasado nos presumías que había llegado gente, chicas particularmente, a decirte que se habían tatuado algunos de los símbolos que tú pones en tus libros y también algunas de tus frases. Y hoy vas a presentar así el libro. Sí, bueno, Tatiana sabes que es una gran coreógrafa y ha hecho ya tres adaptaciones de danza de mis obras con las que ha ganado premios, ha recorrido el mundo. Y todo, ahora decidió escribirse mi libro en su cuerpo y permitirme que yo lo lea después de pasar por ciertos requisitos dancísticos. Requisitos dancísticos. Bueno, a ver, ¿te surge de leer la obra de Alberto esa transformación o le llamábamos el otro día como nueva vida de la obra a través de tu cuerpo? Pues lo que pasa es que sí, sí es a partir de la lectura. Pero ya hace muchos años, con los nombres del aire, me enamoré de ese libro y de pronto estaba yo buscando justamente un texto para hacer mi primer solo como coreógrafa, pero yo quería usar texto a la vez, entonces como trabajar también una parte actoral. Y no encontraba por más obras de teatro y piezas para monólogos, para mujeres que leía, nada me gustó. Hasta que dije, pero porque estoy buscando algo, sí, yo ya sé lo que quiero decir y es los nombres del aire. Entonces fui a conocer a Alberto, que me... Ah, ¿no se conocía? No, no lo conocía. Bueno, no, en realidad no. Y ya por suerte, entonces bueno, le encantó la idea, me permitió hacer toda la adaptación para que se volviera danza y fuera un espectáculo casi unipersonal. Y esto ya hace 12, casi 15 años, 15 años. Ah, o sea que ya tienen toda una trayectoria juntos. Y entonces a partir de ahí pues hemos empezado a hacer como muchísimas cosas y presentamos posteriormente... ¿Cuál fue? Los demonios de la lengua. Que hicimos también un performance, ¿dónde fue? Que fue muy bonito. En el centro histórico, en una especie de convento. En un convento. Al pie de una cruz atrial. Sí, 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 sí. Y luego hicimos la mano del fuego. Hicimos también un performance para la presentación. Y entonces este proyecto, tenía yo ganas de volver a trabajar con textos de él y con todos sus poemas, porque estaba empezando a subir muchos poemas en su blog y toda esta... Y dije, sí, hay que hacer algo. Y es un proyecto de beca que tengo del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Funk. Y entonces, bueno, pues ahí surgió el... Que bueno, que bueno que tenía que presentar un libro. Y entonces funcionamos las dos cosas. Y bueno, ahí sí, hicimos todo un espectáculo del elogio del insomnio. Que lo presentamos en Mérida en enero con mucho más grande. Era en la terraza del Palacio Cantón, que es un lugar espectacular. Pusimos una cama king size como escenario. Y teníamos al público a los lados. Y éramos cinco bailarines. Alberto. Y bueno, la música para el espectáculo es original. Los cinco tatuados, te tengo que decir. Los cinco los tatuamos, entonces. Con la obra en el cuerpo de todos. Entonces la idea de repente era justo, ¿no? El que me pudiera leer uno de los poemas. Y entonces decidimos que bueno, que sí, que todos los bailarines estaban tatuados. Y cada uno escogió una frase, la que más le gustaba. Entonces cada quien ahí escogió. Y en este caso ahora el público de los ángeles va a poder disfrutar de una presentación completamente distinta. Sí, esto va a ser una especie de resumen de aquello. Pero muy breve y bueno, no se puede hacer todo, ¿no? Tendremos que competir con Gloria Trevi. O con los tigres del norte. O con los tigres del norte. Pero bueno, sí, sí, es una presentación distinta. No es la típica presentación donde otro autor habla. Oigan, esa situación me recuerda mucho a The Pillow Book de Greenaway. ¿No temas terminar igual? No. En todo caso yo. No, no, no hay manera. Es que luego el libro tatuado puede quedar también en esa piel que hay que dejarlo. Claro, claro. Sí, no. Aquí es efímero como la danza. Efímero. Bueno, pues... A diferencia de los tatuajes que hablábamos aquella vez, que se han puesto las carigrafías, esto está hecho con jena, que se quita a los 15 días. Sí, porque qué tal que dentro de dos años estamos presentando otro libro y entonces ya no hay que tatuar otras palabras. Entonces hay que darle chance al cuerpo a tener espacio. Sí, a ver, cuéntame en ese momento en el que se conocen, ¿cómo reacciona Alberto a esta propuesta tuya de, a ver, hagamos tus textos en danza, pero en mi cuerpo? Este, generosísimo, maravilloso. Sí, sí. Pero para ti, ¿cómo fue el hecho de que alguien llegara a proponerte algo así? Sí, siempre me sorprende que a la gente le interesen de manera especial una cosa u otra y que siempre se lo apropien, ¿no? A mí eso me encanta, tengo mucha consistencia de que llega un momento en que el texto ya no es mío, ¿no? O sea, siempre digo, el lector invoca al fuego, pero solo el lector lo enciende, el autor lo invoca y el lector lo enciende. Y lo enciende a su manera, según lo que necesita, según lo que necesita reinventarlo. Entonces, claro que hagan un espectáculo de danza a partir de algo que tú escribiste. Es como una traducción en la que tú tienes que tener fe y creer realmente en la verdad y en la fuerza creativa de la persona que lo está haciendo, ¿no? Sí, y vaya que lo dices porque es una traducción, efectivamente, a otro lenguaje. Sí, al lenguaje del cuerpo, ¿no? Bueno, también esa traducción es fácil porque luego ya ves que en la traducción de una lengua a otra muchos dicen que se pierde algo y no es fácil hacer una traducción. Bueno, a una lengua completamente distinta como la del cuerpo tampoco será nada fácil, ¿no? No, no es fácil, pero a la vez, cuando tienes la generosidad de Alberto, que realmente te cede el texto. O sea, ya no es como estar checando de a ver dónde está la coma en el cuerpo. No, así no era, sino te permite que sea tuyo, que te lo apropies. Entonces, a partir de eso sí tiene una... sí podríamos decir que está así.